El video que compromete a Manu tras golpear a un fanático. Manu Urcira está en el ojo de la tormenta por el gran escándalo que protagonizó hace algunas horas. Y es que, se conoció que el joven goleó a un fanático que habría insultado a nada más ni nada menos que Nicole Neumann por el casamiento que celebrarán. Según en un informe se conoció cómo avanza el caso, en relación a los hechos acaecidos el día sábado en los boxes del Autódromo de Concepción del Uruguay. La CAF está recabando la información correspondiente al mismo a fin de tomar eventualmente las medidas que pudieran resultar a la cuestión. Como si fuera poco, se conoció lo que ocurrió, en su malestar por su mal resultado en la carrera. Urcira agredió físicamente a quien le habría gritado a Nicole. El hombre le gritó algo. Urcira se acercó, le pidió la mano para saludarlo y ahí le pegó, o sea, a traición. Encima Manu estaba con custodia y el hombre, solo, le dio en la pera, cayó al piso. Se hizo un manchón de sangre y la gente lo puteaba a Urcira, que se fue con su moto. Finalizaron contando sobre el gran escándalo que protagonizó el prometido de Nicole. Ahora bien, en intrusos Pampito contó que Manu Urcira está bastante complicado por todo lo que pasó hace algunas horas. Todo se dio cuando un fanático le dijo, comillas vas al partido de despedida de Cúbero. Fue entonces que el corredor no contuvo su furia. El panelista reveló que el prometido de Nicole Neumann no solo está complicado porque intervino un abogado, sino también porque el joven que fue golpeado por él tendría un video que lo compromete y que será presentado a la justicia para avanzar en el caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!